¿Qué es el TMS en el fútbol? ¿Y por qué es importante para formadores, para jugadores de fútbol aficionado, para jugadores de fútbol profesional, también para intermediarios? Quédate que en el siguiente video vamos a hablar de ello. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Sebastián González, abogado deportivo, y en este video te voy a explicar qué es el TMS. El TMS es conocido en sus siglas en inglés como Transfer Machine System o también Sistema de Correlación de Transferencias. Y es un sistema para el almacenamiento de datos. Allí encontramos todas las transferencias a nivel internacional, todo ese registro, la base de datos, los montos económicos de las transferencias. También se registran los periodos de inscripción de cada temporada. Es el mecanismo por medio del cual una federación notifica a otra federación. Por ejemplo, en el caso de que un jugador no ha cumplido la totalidad de una sanción disciplinaria en una federación. Entonces el TMS es lo que sirve para conectar esa comunicación entre las dos federaciones y señalarle que un jugador no ha cumplido una sanción. Es también donde se realiza la primera inscripción de jugadores menores de edad. Muy importante. Es donde se procesan las reclamaciones por formación y por el mecanismo de solidaridad. Si no sabes qué son los derechos de formación, acá en la etiqueta te dejo cuáles son los porcentajes y qué son los derechos de formación a nivel nacional Colombia. ¿Cómo opera el TMS en los derechos de formación y en el mecanismo de solidaridad? Te voy a poner un ejemplo. Todos los abogados que realizan una reclamación o presentan una demanda para solicitar los derechos de formación y el mecanismo de solidaridad deben dirigirse a la Federación Colombiana de Fútbol. La Federación Colombiana de Fútbol es la encargada de subir al sistema, es decir, a ese TMS, la demanda, las pruebas de la demanda, el pasaporte deportivo, los anexos, etcétera, etcétera, etcétera. Y por medio de ese sistema, la Federación es la encargada de enviar dicha información a la FIFA. ¿Cuáles son los objetivos del TMS? 1. Ayudar a ser efectiva la protección de menores de edad. 2. Generar credibilidad y confianza en la industria del fútbol. 3. Evitar el blanqueo de capitales, evitar las transferencias ficticias. Es decir, evitar que un jugador, entre comillas, realice una transferencia o se dé una transferencia de ese jugador a otra federación, pero ese jugador no exista. Este es uno de los objetivos más importantes de la FIFA al crear el TMS, evitando blanqueo de dinero o que se hiciera pasar por transferencias que al final no se daban, no eran reales, no eran verdad. 4. Tener un control de las transferencias a nivel internacional. Y con ello también dar informes estadísticas. Por ejemplo, el Professional Football Report fue creado con la información producto del TMS. Muy importante para terminar, resaltar que el TMS únicamente puede ser utilizado por clubes profesionales y por federaciones. Los clubes profesionales están obligados a revisarlo todos los días porque es allí en donde reciben todas las notificaciones, tanto legales como administrativas, como comunicaciones en general, que les permite comenzar a responder sus solicitudes o también iniciar sus procesos judiciales. Recuerda, si necesitas asesoría jurídica en temas de derecho del fútbol, en temas relacionados con lo que hemos hablado, en la descripción del video te dejaré mi contacto. Esto ha sido todo por hoy. Saludos desde el único lugar del mundo en donde te enseñan lo que la industria del fútbol no te enseña. ¡Gracias!